No estoy saliendo de una nave espacial, esto es el metro de Dubai y nos vamos dirección hacia Lamborghini. En Albato Wash, la charade de Tiling, estamos acostumbrados a dar brillo y protección a los Lamborghini. Vamos a empezar en el concesionario con el logo. Me apasiona este Lamborghini. ¿Alguien podría decirme el modelo de este coche?